Bueno, y hoy tenemos a la gente de hijos aquí en Conquista Sessions, y para nosotros es pues una alegría tener bandas como Hijos que están explorando, y gracias a ustedes por estar aquí, gracias por compartir la música que han estado grabando, y bueno, vamos a empezar por el principio. Pablo, a vos la gente te conoce y te reconoce montones por Florian Droids, y Florian Droids era un proyecto que suplía y que tenía protagonismo en un espacio que nuestra escena, no había un protagonista así como ustedes, dejan cierto vacío de alguna forma, ¿cómo haces para pasar de Florian Droids a esto? Sí, bueno, es innegable que se me relacione con Florian Droids, me parece que, como vos decías, lo que hicimos fue algo importante, no era algo, no era descubrir el agua tibia, pero como decís, hacía falta una banda que rescatara todas esas cosas que pasaron en los 70s en Latinoamérica, y a raíz de la disolución de la banda, pues yo quedé un poco hasteado de eso, y quise, la verdad, reducir al mínimo las cuestiones de producción, y ser más directo en cuanto a la música que quería hacer, y que fuera como más íntima en el sentido de composición y grabación y producción, y así fue como nació el proyecto, ¿verdad? Este, inmediatamente yo no puedo estar sin hacer cosas, y al lado de una computadora fue como produje y grabé el primer disco de hijos. Claro, eso entonces nace primero como un proyecto solista tuyo, ¿sigue siendo algo que vos lideraste? Pues sí, 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 de alguna manera sí, este, quise que fuera así, y me gustan mucho los discos que están hechos así, que suenan chiquititos, como con instrumentos electrónicos, ¿verdad? Y lo que me alucina de ese tipo de música es a la hora de verla en vivo, que haga una fuerza que complementa para mí la grabación. Claro, ¿cómo llegas a estos cuatro personajes? Bueno, entiendo que Marco está un invitado especial, ¿no estás fijo en la banda, digamos, o sí? Es un aporte para esas grabaciones y como un vínculo de amistad con la banda. Compas de tiempo, Alfredo. Sí, Marco, bueno, éramos súper hermanos así de banda, ¿verdad? Florian y Zopilot se llevaban muy bien. Con Ali tengo ya un montón de años de tocar, o sea, empezamos con Calle Dolores. A Pablo exactamente lo conocí, o sea, tenemos muchos años de tocar. En aquel entonces, en los tiempos de la finca, bueno, coincidimos para tocar con Calle Dolores. ¿Vos también sos de Cartago? No, jamás. ¿Jamás? ¿Cómo, cómo? ¿Y si yo me acuesto tarde? Yo me acuesto tarde. Qué hermoso. Y ahí, después de la galera, güey. Ah, sí, a la vuelta, güey. Sí, sí, ya huele a Cartago. No, no, fue tuanis. En un principio, por ejemplo, en el primer concierto que tuvimos de hijos, en el Normal, que era un festival grande, yo estaba cagado, ¿verdad? Porque, de ahí, uno no se puede salir del click, ¿verdad? Y entonces, antes de tocar, siempre estoy como muy nervioso. Pero, oye, es como un reto que asumí, que creo que está sonando súper bien, que es uno de los puntos que han alabado de la banda, porque todos lo tocamos con click, ¿verdad? Ajá. Muchas canciones tienen secuencia, otras no, pero es importante mantener el beat de la cosa. Por delays y cosas, ajá. Ajá. Y de igual, estamos, bueno, yo incorporo un pad, un bombo digital, eh, Dieguito, ¿verdad? Eh, que hace un montón de cuestiones también ahí, bastante eléctricas, entonces hay una parte sintética como bastante tuanis. Eh, Marvin, vos sos, vos sos así un fluidero de esos grados, ¿verdad? Ah, sí, sí. Poquitito, ¿verdad? Me gustan. ¿Has sido a uno que otro concierto? Me han contado también, sos como fan de esa vara. Sí, sí, de hecho, he tenido la oportunidad de ver a Waters tres veces y la verdad es que sí me gusta mucho. Esa es como tu principal influencia, dirías, musicalmente. Sí, pues tengo bastantes, pero, pero sí, eso, eso podría decir que es el punto principal. ¿Cómo llegaste a hijos? Conocí a Pablo en el trabajo y yo venía escuchando ya a Florian Trovillo hace rato. Yo iba a los conciertos. Sí, medio cabros. Yo iba a los conciertos y me acuerdo que Pablo me estaba contando de que tenía un proyecto ahí paralelo, que venía desarrollando poquito y me enseñó precisamente No te espero, que todavía estaba ahí como más o menos y yo de una vez le dije, man, ¿qué te parece? Si yo fui con bajista, yo me apunto de una vez y pasó el tiempo y yo después me dijo, ¿qué papo? ¿Te apuntaste? Y yo le dije, claro. Y ahí empezó la pasión. Ahí empezó la pasión. Ahí empezó la pasión. Sí, sí, sí. Diego, vos te encargas de toda la parte de los soniditos y secuencias y ese ride. Sí, sí, sí. Siempre me ha vuelto loco de la música electrónica como tal, entonces siempre he hecho como cositas en la casa y este, como muy para mí, pero hasta ahorita como que se da el rollo. A Pablito es un amigo del alma, es un hermano realmente. Sí. Fuimos roommates como dos años y casi. Dos años. Y ahí, pues, como que desarrollamos esta amistad y esta cosa tan bonita. De hecho, yo empecé a oír como los primeros bosquejos, así como que me despertaba. Ayer a las tres de la mañana estaba Pablo dándole ahí. Super Majadero y yo, mae, Pablito, por favor. Nos conocimos por Florian Droids también. Sí, Diego estuvo desde el primer ensayo. Yo estuve desde el primer ensayo. Ah, vos también sos de Cartago. Yo soy de Cartago, soy súper, súper Cartago. Ok, repasando la música que tocaron aquí con nosotros, fueron tres canciones. Compartieron una nueva con nosotros, una que la gente todavía no tiene en el disco de ustedes, que se llama Volcán. Volcán es una canción que estuvimos tocando con Florian Droids en los últimos conciertos. Iba a ser parte del disco que íbamos a grabar con Tweety. Y es una canción que me gusta mucho, incluso la modifiqué, o sea, tiene otro sonido, otra intención con hijos. Y quisimos meterla aquí para ir enseñándole a la gente un poco de la música que viene, ¿verdad? Claro. Bueno, y además nos comparten esta versión bolero de la pieza No te espero. Sí, ya la canción es en sí, ya trae intrínseco esa como influencia, ¿verdad?, del bolero. Bueno, la canción más bien es, como vieron, modificamos el final, nos gusta siempre como hacer eso. En nuestras canciones creo que se presta para hacer en vivo alguna transformación que la alargue o que lo meta uno como en un trip ahí. Y bueno, cuenta con la participación de don Mario Tawada, que es el padre de Arturo, Arturo Tawada de la Banda La Incendiaria, unos grandes amigos, influencia mía de Cartago. Y quisimos invitarlo y bueno, tenemos el gusto, el placer y la dicha de que haya aceptado participar. De que don Mario haya aceptado. Muchas gracias por la invitación. Don Mario, para usted, ¿qué le trae esto, digamos? ¿Cómo se siente cantando con estos chicos aquí? Me siento muy bien porque pues a mí toda la música me gusta. Es un poquito diferente al género que uno está acostumbrado a cantar. Nosotros pues somos cantantes sin escuela, somos cantantes ya por familia, pues. Usted me contaba exacto que de su familia usted es mexicano. Sí, yo soy mexicano y mi papá y mi mamá cantaban y mis tíos y mis hermanos. En México se acostumbra mucho en las fiestas de los familiares cantar. Excelente. Bueno, muchas gracias por compartir sus talentos aquí con nosotros. ¿Qué conquistas ellos? Bueno, vamos a ver. Y bueno, y otra de las canciones nos falta Cuatro Manos. Cuatro Manos, sí. ¿De qué habla Cuatro Manos? Y Cuatro Manos es una canción muy sexual, no sé, es el tema más como erótico que tiene el disco. Y como dice la canción, es el jugueteo de dos personas en las que son, no dos personas, sino cuatro manos, ¿verdad? Que están ahí interactuando y de eso trata la canción, es una canción muy básica, solo tiene un acorde. Y eso es algo que me gusta porque además tiene dinámica. Tiene cuatro manos pero tiene un acorde. Exacto, sí, sí. Tiene esa particularidad y es como la más dance del disco. ¿A dónde van los hijos después de Conquista? ¿A dónde? ¿Qué tienen? ¿Vieron qué poesía? ¿Qué tienen en mente aquí? Nos quedamos aquí ahora. Tomando whisky, jugando básquet y PlayStation. Tocando más, tocando más. Somos unos fiebres en esa edad. Lo más importante es hacer música, o sea, seguir haciendo música. Yo creo que para eso es que estamos aquí. ¿Eso se refiere a un disco nuevo? Sí, sí, sí. Ok. La idea, hay un montón de canciones ahí guardadas. Ustedes tienen tres audiovisuales ya del disco anterior de nueve. Tres. Cuatro. Cuatro. No, tres, tres, sí, sí, sí. Donde, de hecho, han participado mucho el equipo de producción que hoy nos está acompañando aquí. Exacto, Neto hizo Tu Amor, No te Espero, lo hizo Nico. Y Dieguito Arias hizo La Playa. Él no está aquí, pero es parte de la familia también. ¿Cuál sería el reto a venir, digamos? No, ma, yo creo que el reto es tal vez como salir del confort de la computadora y tal vez incorporar los instrumentos en vivo en una próxima grabación. O sea, me gustaría como explorar ese sonido y pasar de nivel de lo que hice con Compu a incorporarlos a ellos en una grabación. Pero creo que sería del mismo modo, o sea, grabar un loop, pero que lo grabe allí, no que esté programado. Creo que eso es lo que viene a hacer, seguir haciendo música y mejorar y profesionalizar cada vez más el show en vivo. Creo que es lo más importante. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y espero que esto, que estos hijos dejen descendencia. Espero que ustedes lo disfruten ahí en sus casas, en sus compus, en sus iPads y teléfonos celulares, donde lo escuchen. Esto fue Conquista Sessions. Esto fueron Hijos.